Música Mitábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y adiós. Música Sabía yo creer, el cuento sin razón, al hada, las brujas y a vos. Música Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. Música Escuela estaba allí, esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Música Todo estaba allí, en sí, sabía la lección, de historia, de ingreso, de amor. Música Siempre fue igual, mi profesor, siempre tuvo la razón. Música Un día descubrí, que empezaba a crecer, sentí, lloré y creí. Música De pronto fui un varón, que no tenía mujer, y quise poderla conseguir. Música Que tanto fui, ser de mí, y que iba a ser, me reincandé. Música Y ahora miro atrás un poco, y hace tanto que pasó. Música Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Música Y ahora estoy tan confundido, Música 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 Y ahora estoy tan confundido, Música Música Y vuelvo a caminar, Y empiezo a recordar, Y empiezo a recordar, Mi casa, Mi padre, Jesús. Y tengo que elegir, Que siempre dejo a ti, Mi vida, Mi amor, Y mi luz. Música No sé muy bien, Que voy a hacer, Quiero mi fe, Quiero creer. Música Y ahora miro atrás un poco, Música Y hace tanto que pasó, Música Y todo lo que yo amaba, Música 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 Yo sé muy bien, Que voy a hacer, Quiero a mi fe, Quiero creer. Música 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 Música